¿Quieres que tu corazón se convierta en piedra y que deje de sangrar? Tendrás que tener paciencia, ¿Quieres tomar el castillo de la gran montaña? Tendrás que luchar mañana para derribar esas murallas. Tu alma busca consuelo y en medio del duelo tocarás las nubes blancas si tienes confianza. Aunque tú vas a sanar, será muy poco a poco, remendarás tus alas. Aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto. Más las noches con miedo, ¿qué sientes tan dentro? Pronto te irán marchando, es cuestión de tiempo. Una mañana de otoño, cuando más lo esperes, abrirás esas persianas. Y entrará la luz por tu ventana. Tu vida se hará sanar, será muy poco a poco, remendarás tus alas. Aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto. Tu vida se hará sanar, será muy poco a poco, todo esto va a pasar. Porque tú vas a sanar, porque tú vas a sanar, será muy poco a poco, remendarás tus alas. Aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto. Aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto. Aún es pronto, aún es pronto, aún es pronto.